Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y como toda la semana os voy a enseñar donde está el medallón oculto de la semana Por completar los desafíos, como podéis ver Aquí tengo hasta la semana 6 completados, los tengo todos hechos Y la pantalla de carga que te dan es esta Y esta vez lo que te dan es un estandarte, no un medallón Así que nada, esto os lo recuerdo que lo tenéis solamente si tenéis el pase de batalla comprado Y si tenéis todos los desafíos hechos de la semana Así que nada, no tengo nada más que decir Y vamos a ir ahora mismo al lugar donde se recoge El estandarte Espérate, que hay una cosa que decir todavía Es que, lo del like no Que le den like, coño, claro Sí, que no, que no, que no, que no Vamos, dale a la lista, dale a la lista Bueno, y como en todos los vídeos os voy a poner ahora mismo la pantalla de carga Haciéndole un pequeño zoom para que se vea donde es el lugar Que es aquí, donde está el pequeño camión este Que es un transformer con varios coches y eso, algo así raro Pero bueno, el estandarte está aquí Vamos a ir a recogerlo ahora mismo, lo voy a poder comprobar en directo Y nada, el snark está medio bien No, no está mal, pero Bueno Ya que hubo el bug ese en que subían 35 niveles del pase de batalla Está bien que den estandarte porque para que den medallones ahora casi que no merece la pena La verdad Después de lo que pasó Ya somos todos nivel 100 del pase prácticamente Y nada, aquí encima del morro este del coche debe de estar el estandarte Que como podéis ver es este Lo recogemos Y vale, ahora Como es tradición en todos los vídeos vamos a ir a suicidarnos Bueno, lo he dicho gente, si eres nuevo en el canal y te gustan este tipo de vídeos y demás Pues ya sabes, puedes suscribirte porque lo hago toda la semana Lo más rápido que puedo Lo subo al canal siempre Y nada Y... ¿Eh? Sí, uy, para el agua ya, eh Así que lo he dicho Si os ha gustado ya sabéis Podéis darle like Suscribiros Y todas esas cosas Porque la semana que viene Aparte de que vendrá la nueva skin Os traeré también el medallón O el estandarte que tenga Así que lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¿Pero por qué te tiras desde ahí? A ver ¡Ay, qué miedo! ¡Soy Jesucristo! ¡Ay!